Hola, ¿cómo están? Paso por acá para recordarles que nos pueden escuchar todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Caja Musical. Estamos atrás del dial 100.7 FM porque tus oídos merecen más para toda la ciudad, sencillito, el dial 100.7 FM. Y si están fuera del área de cobertura, pues www.mascienfm.com, nuestro fanpage en Facebook, más 100.7 FM. Los espero por allá.